Hola, como muchos de vosotros sabréis, se está celebrando el juicio entre la actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp. Este juicio está siendo muy mediático y tremendamente interesante, no sólo por las personas involucradas sino por los clichés que está desmontando. En este vídeo voy a dar mi punto de vista como psicólogo sobre las noticias que están llegando acerca de este juicio, ya que me parecen que están bastante relacionadas con el tema del canal, aunque también me gustaría saber vuestra opinión, así que dejadla en los comentarios. Y como siempre, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Para resumiros rápidamente la historia de los dos actores, estos se conocieron en 2011 rodando una película llamada The Ram Diary. En ese momento los dos tenían pareja. Beb se separó de Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, y ella de la fotógrafa hawaiana Tasia Van Rie, ya que ella es abiertamente bisexual. En 2013 confirmaron su relación, en enero de 2014 se comprometieron y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Posteriormente, el 23 de mayo de 2016, Amanda Heard le presentó el divorcio y días más tarde obtuvo una orden de alejamiento. Tras declarar ante la corte que, abro comillas, durante toda nuestra relación, Johnny abusó tanto verbal como físicamente de mí, cierro comillas. Además, envió una fotografía a los medios de comunicación de su rostro magullado como prueba de que el actor la había golpeado y afirmó que lo había hecho en otras ocasiones a lo largo de los 15 meses de matrimonio. Posteriormente salió a la luz una carta que los abogados de ella le enviaron al equipo de Depp diciendo que si no le daba a Heard lo que se especificaba en esa carta, irían a la prensa. Johnny Depp no accedió y días más tarde salieron las acusaciones. El 1 de febrero de 2020 se publicó un audio de Heard en el que se la oye decir que fue ella quien lo golpeó. Según recoge el famoso periódico Daily Mail, Amber Heard dice en este audio, abro comillas, no puedo prometer que todo será perfecto, no puedo prometerte que no volveré a hacer uso de la fuerza, cierro comillas. O vuelvo a abrir comillas, lamento no haberte golpeado en la cara con una bufetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te hice daño, cierro comillas. Tras la denuncia de ella en 2016, el actor demandó a su ex esposa por difamación en 2018, pues ella insinuó en un artículo en The Washington Post que había sido víctima de violencia de género por parte de Depp durante el tiempo que estuvieron casados, que fue cerca de 15 meses. Cabe aclarar que en ningún momento nombra a su ex marido, pero después de todos los acontecimientos ocurridos no hacía casi falta. Justo antes del inicio del juicio, Amber Heard escribió un post en sus redes sociales diciendo que nunca nombró a su ex marido. En concreto escribe, abro comillas, nunca nombré a Depp, más bien escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya pueda seguir adelante y también Johnny. Además añade, siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. Hasta aquí qué es lo que piensas, por favor, escribe en la caja de comentarios. Las noticias del juicio más recientes son de una psicóloga forense que ha contratado el equipo legal de Johnny Depp, llamada Shannon Curry. En concreto, esta psicóloga ha asegurado que Amber Heard tiene dos trastornos de personalidad, el histriónico y el límite. Algunas de las características principales del trastorno límite de la personalidad incluyen mucha ira interna y hostilidad y estado de ánimo fluctuantes. Según la psicóloga forense, pueden reaccionar violentamente y con frecuencia serán abusivos con sus parejas. Por otro lado, el trastorno de personalidad histriónico se caracteriza por un patrón generalizado de comportamiento dramático que busca llamar la atención, como tácticas de coqueteo y seducción, arrebatos emocionales, ira manifiesta y egocentrismo extremo. Las personas con la afección pueden reaccionar de forma muy exagerada, ser muy sensibles a las críticas y tener límites laxos, por ejemplo, ser más familiares de lo apropiado. Se estima que el trastorno histriónico de la personalidad afecta entre el 1 y el 3% de la población general y entre el 10 y el 15 en entornos clínicos y es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, así como el trastorno límite. Los dos pertenecen al clúster B de trastornos de personalidad del DSM-5, por lo que comparten algunos rasgos y puede haber cierto solapamiento. Por otro lado, esta psicóloga forense con experiencia con veteranos de guerra de Estados Unidos dijo que, en su opinión, Herd no sufría trastorno de estrés postraumático como resultado de una presunta agresión doméstica. Según ella, Herd ha exagerado enormemente sus síntomas de trastorno de estrés postraumático en una prueba que le hicieron. Johnny Depp ha negado haber agredido físicamente a Amber Herd y ha afirmado que era ella quien era violenta con él. Y hasta ahora, todas las pruebas que se han presentado parecen indicar que así era. Y es que, según mi opinión como profesional, este juicio pone dos cuestiones muy importantes encima de la mesa. Por un lado, está la salud mental. Y es que se echa de menos que no se hable tanto de salud mental al abordar esos temas. Ojo, no estoy justificando con esto ni el abuso ni el maltrato de ninguna de las partes. Pero tener un trastorno de personalidad va a influir y mucho en el desarrollo de cualquier tipo de relación, pudiendo llegar a situaciones de maltrato, obviamente. Lo mismo ocurre con las adicciones. Johnny Depp ha admitido tener problemas con algunas sustancias desde que era joven. Y por lo visto, ella también tenía ciertos problemas, por lo que es normal que esa relación fuese muy explosiva. Tanto las personas que han vivido con alguien con un trastorno de personalidad, como los que han vivido con alguien con problemas de adicciones, saben que no son situaciones nada fáciles. De hecho, son extremadamente agotadoras, desafiantes y desgastantes. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, la persona tiene que decidir si seguir con la relación o abandonarla si no quiere ser arrastrada al fondo con ellos. Por lo que está bien que aborden estos temas y lleguen a tanta gente. Y aunque ha habido abuso físico, también ha habido abuso psicológico. Como sabes, este tipo de abuso deja huellas invisibles en las personas, el conocido estrés postraumático. Por lo visto, no han podido determinar que Amber Heard sufra este síndrome, ya que según la psicóloga que examinó a Heard, ésta exageró en la prueba. Por otro lado, la otra cuestión importante es la del género. Tal y como recoge la BBC, desde entonces, el testimonio de Shannon Curry, la psicóloga forense, ha sido criticado por algunos defensores de la causa de la violencia de género, que dijeron que tales diagnósticos pueden usarse para socavar los relatos de agresión. En este sentido, una doctora en psicología llamada Jessica Taylor ha referido que no me sorprendió en absoluto ver que esto sucediera ya que era predecible. A miles de mujeres como Amber se les ordenará que se sometan a evaluaciones psiquiátricas que en la mayoría de los casos la diagnostican con un trastorno de personalidad para desacreditar su testimonio. Esta doctora llega a cuestionar la validez de los trastornos de personalidad histriónicos y límites, que son mayoritariamente diagnosticados en mujeres. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si fuese Johnny Depp a quien hubiesen diagnosticado algún trastorno de personalidad, ¿sería entonces válido? Según esta psicóloga, debería de haber una sustitución del trastorno de personalidad límite por el destrés postraumático complejo, insinuando que son lo mismo. Pero en un estudio reciente del 2020 se ha demostrado que, si bien pueden compartir ciertas características, son entidades psicológicas diferentes. Además, ella tiene una página web que se llama VictimFocus y en ella habla de cómo se pone el foco en la víctima, específicamente en las mujeres. Y resulta especialmente llamativo, ya que parece que quisiera convertir a Her de supuesta agresora a supuesta víctima. Y es que en este sentido, desde mi punto de vista, está cometiendo un error importante de atribución, ya que da igual si la persona tiene un trastorno de personalidad o un síndrome de estrés postraumático complejo. El abuso nunca es justificable. Creo que como sociedad nos hace falta poder tratar estos temas sin trincheras ni bandos. Poder poner sobre la mesa todos los datos posibles y poder debatir como adultos. No tiene sentido para petarnos en trincheras ideológicas y cerrar los ojos a los datos objetivos. Es cierto que existe una gran mayoría de mujeres víctimas de malos tratos y que el género puede ser una causa para esto. Pero no es la única, porque la violencia es multicausal y bidireccional. No se puede reducir todo a la cuestión de género. Hacer esto sería realizar un análisis incompleto, sesgado y que no ayuda a la resolución del problema. En ese análisis, como antes decía, no se trata de justificar, sino de explicar las causas del comportamiento de las personas, para identificarlas realmente y poder atajarlas y darles solución. Sea del género, la raza y la procedencia que sean. En este caso en particular, estamos viendo como día tras día parece que no le van las cosas tan bien a Amber Heard como ella planeaba. Al parecer, numerosos testigos declaran que fue ella y no Deb quien tenía conductas violentas y amenazantes, incluso con los propios trabajadores del hogar. También existe un audio en el que ella amedrentaba a Deb diciéndole que nadie le iba a creer por el hecho de ser un hombre. Y es por esto por lo que hablo del género. Las políticas recientes están construyendo un relato en el que se invisibiliza el maltrato hacia los hombres, cuando no debería de ser así, ya que todos somos iguales y todos podemos sufrir abuso o ser los abusadores. Si no me creéis, esta es la reflexión que se desprende de las palabras de la propia Heard. No me estoy inventando nada. Ella dice nadie te va a creer por el hecho de ser hombre, por lo que al parecer ella es consciente de este sesgo que existe en la sociedad y lo quiere usar a su favor. Y si no, piénsalo. Nadie hubiera reparado en un juicio de estas características si no fuera porque es entre dos personas famosas. Un juicio que a todas luces está destapando bastantes tabúes de esta sociedad, como es el de que un hombre pueda ser maltratado por una mujer. En mi opinión, independientemente de cómo termine el juicio y de quién tenga la razón, es importante abrir los ojos a los datos objetivos y a estas cuestiones. Para mí, este juicio es significativo porque se habla de salud mental, de trastornos de personalidad, de adicciones, abriendo el abanico de explicaciones más allá de la dicotomía del género, que si bien es importante, no es el único factor de riesgo para explicar la violencia. Que hay una mayoría de mujeres maltratadas no quiere decir que no haya hombres maltratados. Una cosa no invalida la otra. En mi opinión, creo que es necesario abordar este tema y hacer más estudios al respecto. Como sabes, si alguien tiene un trastorno de personalidad, no sólo va a sufrir esa persona, sino las personas que tiene a su alrededor. Y esto suele ser un hecho casi incontestable en la mayoría de los casos. Seguro que lo sabes por experiencia propia. Bueno, y en cualquier caso, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo esto? ¿Te parece que cada vez más se habla de trastornos de personalidad? ¿Todavía se debería de hablar más? ¿Y con lo del género? ¿Cuáles son tus impresiones? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.